¿Qué es la visita de un diálogo que iniciamos con el alcalde? ¿Qué es la visita de un diálogo que iniciamos con el diálogo que iniciamos con el diálogo que iniciamos? ¿Qué es la visita de un diálogo que iniciamos con el diálogo que iniciamos con el diálogo que iniciamos con el diálogo que iniciamos? y esa fórmula significa que esta propiedad que actualmente es propiedad fiscal por lo tanto que es propiedad que está bajo la administración del Ministerio de Bienes Nacionales nosotros la vamos a colocar en concesión de uso gratuito a la municipalidad a la corporación que va a constituir la municipalidad para la administración y gestión de esta iniciativa y de esa manera por lo tanto se van a crear las condiciones ya materiales y jurídicas para que este proyecto pueda abrirse a la comunidad, pueda desarrollarse en las etapas que está previsto y en esa conversación en que conversamos respecto de que este iba a ser el camino que íbamos a recorrer para materializar esta iniciativa también me comprometí a visitar este lugar para poder ver lo que ya se ha avanzado y es lo que estoy haciendo en este minuto ¿Existen plazos? La concesión de uso gratuito de acuerdo a los tiempos relativamente establecidos debiera estar resuelta en el más marco de tiempo de este año por lo tanto yo diría que esto es una muy buena noticia porque nos va a permitir que este proyecto pueda abrir las puertas a la comunidad en el corto plazo estamos hablando de una iniciativa por lo tanto de acción inmediata que nosotros desde el punto de vista de los actos administrativos ya hemos iniciado y que nos va a permitir que antes que concluya este año probablemente esto ya esté resuelto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!